¿Y saben lo que creo que vamos a empezar a hacer? A investigar a todos. Si quieren saber la verdad, vamos a investigar a todos. Para empezar, les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular va a llevar a la Fiscalía al menos siete empresas relacionadas con el Partido Socialista, con el entorno del presidente del Gobierno, el señor Illa, la vicepresidenta del Gobierno, y su partido, para saber qué ha pasado durante la pandemia. Contratos que superaron los 326 millones de euros al erario público. Se administraron incluso mascarillas por un valor entre un 25 y un 500% por encima de las aplicaciones anteriores en un mismo momento. Por tanto, van a tener que dar ustedes muchas explicaciones. Miren, en algunos casos incluso no llegó el material. Dejaron, por tanto, sin protección a muchos sanitarios y a muchos pacientes. Y en otros casos no se llegaron a reintegrar las cantidades abonadas adelantadas. ¿Y además de lo que ha hecho el Partido Popular? Algo muy sencillo. Van a utilizar los mismos argumentos que ustedes utilizaron ante la Fiscalía el 18 de febrero, donde pone PSOE, pone Partido Popular, y vamos a empezar a investigar todo lo que han hecho ustedes durante las compras de las mascarillas, durante este procedimiento. Y ahora lo que quisiera saber es si quieren investigar corrupción o investigarme a mí, si quieren saber la verdad o intentar desgastarme a mí. Y ahora lo que toca es saber si la señora Delgado lo que quiere es investigar a todos los familiares o solo a los míos. Gracias.